Ponte cómoda que te voy a llevar A un viaje donde nunca te vas a alcanzar Va a ser maravilloso mi reina Tú y yo hasta el final Estoy más que seguro de lo que estoy diciendo Es fuera de lo normal todo lo que estoy sintiendo Si no me crees, escucha esta canción un momento Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Me estoy enamorando poco a poco Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Contigo voy a todo Cada vez que veo una foto tuya Mi corazón se prende como una patrulla Te pienso y cae una estrella Quiero ir a recogerla porque pienso que eres ella mi bella Siempre voy a enamorarte Con mis detalles voy a conquistarte Un hombre que respete todo de ti Que tenga dosis y que te haga feliz Desde que te conocí Algo especial yo sentí Supe que eras para mí Y por eso estoy aquí Para decirte que Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Me estoy enamorando poco a poco Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Contigo voy a todo Eres tú con quien yo quiero de la mano caminar Más que eso quiero llevarte al altar Yo no quiero que esto sea solo un sueño Quiero que este amor mi vida sea eterno Siempre voy a enamorarte Con mis detalles voy a conquistarte Quizás no tenga un millón Pero para ti tengo mi corazón Tú estoy cómoda que te voy a llevar A un viaje donde nunca te vas a alcanzar Va a ser maravilloso mi reina Tú y yo hasta el final Estoy más que seguro de lo que estoy diciendo Es fuera de lo normal todo lo que estoy sintiendo Si no me crees, escucha esta canción un momento Es que tú y yo Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Me estoy enamorando poco a poco Tú y yo, tú y yo Estamos hechos el uno para el otro Tú y yo, tú y yo Contigo voy a todo Carleán, Carleán Carleán, Carleán Otra vez Que ya tú sabes cómo es Desde que te conocí Algo especial yo sentí Supe que eras para mí Y por eso estoy aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!